¿Qué tal? En julio, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña emitió un comunicado en el que se posicionaba en contra del uso del concepto Síndrome de Alienación Parental y apelaba a la conveniencia de referirse en su lugar a otro concepto que denominan interferencias parentales. Bien, en este vídeo voy a hacer una reflexión sobre estos conceptos, también voy a dar un par de ejemplos prácticos sobre el tema y algunas sugerencias y recomendaciones para afrontar este tipo de situaciones. Venga, vamos allá. Brevemente, para los que no sepáis qué es esto del Síndrome de Alienación Parental, el psiquiatra infantil Richard Gardner, su creador, lo definió como un trastorno que se origina primordialmente en el contexto de disputas de la custodia de menores en las causas de divorcio. Su manifestación primordial es la campaña de denigración del niño en contra de un progenitor, una campaña que no tiene justificación. Resulta de la combinación de una programación, un lavado de cerebro, del progenitor alienador y contribuciones propias del niño en la vilificación del progenitor denigrado. Resumiendo, que un progenitor manipula al hijo y consigue ponerlo en contra del otro, haciendo que el menor lo denigre y lo rechace, Gardner hizo una lista de criterios diagnósticos que, según él, permitían discriminar si el menor sufría dicho Síndrome o no. Este concepto lo empezó a difundir a mediados de los años 80 y se fue extendiendo por los cinco continentes durante la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI. Fue muy polémico desde el principio, ya que en su definición original, Gardner afirma que, primero, quien manipula es generalmente la mujer. Segundo, define el Síndrome como un conflicto que tiene como razón de ser obtener la custodia del hijo. Tercero, incluye la denuncia como síntoma propio del Síndrome. Es decir, como hay una denuncia de maltrato, es que hay Síndrome. Y cuarto, propone como tratamiento terapéutico para dicho Síndrome que debe utilizar la amenaza y la coacción legal hacia el menor y el progenitor supuestamente alienador. Por ejemplo, que si la madre no convenciera al hijo de que se encuentre con su padre con buena predisposición, con buena actitud, la madre debe recibir una sanción en forma de multa, una retirada total de la custodia o una pena de cárcel y que el hijo sea obligado a estar con el padre. Con el paso de los años, Garner y quienes lo apoyaban fueron suavizando el discurso y matizando las medidas, pero el daño ya estaba hecho. El choque entre defensores y detractores de este Síndrome de Alienación ha sido mayúsculo y con razón. Está en juego la seguridad y protección de menores inocentes que son utilizados como arma de guerra cuando no rehenes psicológicos en disputas judiciales de las que deberían mantenerse al margen. No es objeto de este vídeo profundizar en el debate de si el supuesto Síndrome de Alienación Parental existe o no, pero sí voy a hacer unas reflexiones al respecto. Es evidente que la manipulación y la alienación pueden darse en las interacciones tóxicas entre personas, pero también es evidente que no podemos aceptar a la ligera que exista un trastorno, un Síndrome. Hasta donde hoy conozco, nunca se ha atribuido ningún tipo de trastorno ni Síndrome a las personas que han sido captadas por una secta, aunque se acepta y se reconoce que las víctimas de sectas coercitivas acaban fácilmente alienadas. Tampoco se ha hecho a las víctimas de maltrato psicológico en el ámbito de la pareja, atribuyéndoles, por ejemplo, un trastorno del estilo Síndrome de Alienación Conyugal, a pesar de que muchas víctimas de abuso psicológico han acabado rechazando y aislándose de amistades y familia a causa de la manipulación de la pareja abusiva. Por estos y otros motivos de rigor científico, es lógico que ninguna asociación profesional ni científica de la salud mental haya reconocido este constructo. Si queréis profundizar en el tema, en el primer comentario del vídeo os sugiero un poco de bibliografía para que podáis hacerlo. Bien, en la introducción del vídeo os comentaba que en el comunicado de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología se propone utilizar el concepto interferencias parentales como alternativa al concepto de Síndrome de Alienación Parental. Las interferencias parentales las define, y os lo leo textualmente, a la presencia de verbalizaciones, conductas, manipulaciones y u otras estrategias dirigidas a obtener el posicionamiento y apoyo filial incondicional, a la vez que la animadversión hacia el otro progenitor, y en muchos casos, incluso de la familia extensa o su red social. Parece coherente dejar de utilizar el más que impreciso y a científico término de Síndrome de Alienación Parental, pero pasar a referirse a todas las dinámicas de manipulación hacia el menor como interferencias parentales, considero que también ha de ser cuestionado. En mi opinión, el término interferencias parentales no es más que un eufemismo para referirse a lo que es puro abuso psicológico. Parece que aún hay temor a utilizar conceptos claros e inequívocos por ser demasiado duros e incómodos, por manipular a otra persona, sea menor, adulta o de edad avanzada, para sacarle provecho en contra de una tercera, que eso es triangularla, y también engañarla, coaccionarla, confundirla, inteñerarla. A todo esto no lo podemos llamar interferencias, lo hemos de llamar por lo que es abuso psicológico. Recordemos que el objetivo que persigue cualquier persona abusadora se puede resumir en uno, lograr de un modo u otro poder, un poder que se presenta fundamentalmente como dominio sobre la vida de la víctima. En el caso que nos concierne, esta persona abusadora domina la vida de su expareja controlando la vida del hijo o los hijos que tienen en común. Y esto, insisto, no me parece interferencia, es perversidad. De hecho, el comunicado sigue diciendo estas interferencias parentales, junto con otros conceptos como el conflicto de lealtades, la coalición o la triangulación, son constructos psicológicos complejos para definir procesos que se producen ante relaciones familiares disfuncionales que se deben abordar desde la psicoterapia familiar especializada. Aquí es importante matizar que en numerosos casos es probable que el problema no esté en las relaciones familiares disfuncionales, sino en un individuo que, por sus características, genera esa disfuncionalidad. En los casos que el conflicto familiar y esas interferencias parentales o dinámicas abusivas sean consecuencia de la inmadurez e ignorancia de uno o ambos progenitores, de su falta de habilidades de regulación emocional, o de unas creencias intergeneracionales adquiridas, por ejemplo, considerar el maltrato como algo normal en la educación, del estilo la letra con sangre entra. La psicoterapia familiar junto con la psicoterapia individual será de gran utilidad. Lo será siempre y cuando haya, por parte de ese progenitor que interfiere, conciencia y aceptación sin excusas ni justificaciones del daño que se hace al menor y al otro progenitor junto con una clara voluntad de mejorar la relación. Pero, si eso que llaman interferencias parentales son provocadas por una persona maligna, sea narcisista, maquiavélica, psicopática o sádica, esa psicoterapia familiar focalizada en las relaciones familiares disfuncionales no sólo será un fracaso, sino un gran error. Esa terapia sería iatrogénica, es decir, que en vez de ayudar estaría perjudicando aún más a las víctimas. El comunicado de la Junta de Gobierno también indica muy acertadamente que la tarea del psicólogo o psicóloga forense, que son los especialistas en realizar los peritajes en el ámbito judicial, será evaluar y analizar todas las posibles explicaciones que contribuyan a esas dinámicas paternofiliales disfuncionales, incluyendo los intereses secundarios derivados de divorcios conflictivos y las situaciones de maltrato y negligencia. Bien, no puedo estar más de acuerdo con este punto. En la medida que los forenses conozcan este tipo de perfiles de personalidad y las dinámicas que se dan en el abuso psicológico narcisista, se podrán proteger a las víctimas, tanto las adultas y de edad avanzada, como las menores de edad. Desafortunadamente, sabiendo lo cambaleónicos que pueden llegar a ser los narcisistas malignos o psicopatas integrados, a veces pueden salirse con la suya. Bueno, sigamos. Comentaba que esa disfuncionalidad de la pareja podría no ser consecuencia de la relación, ni de la mala comunicación, ni de los asuntos no resueltos o no hablados de la pareja, sino que la esté provocando un individuo, sea mujer u hombre, que se nutre y disfruta del conflicto y el caos, que goza poseyendo el poder y dominio sobre otra persona, que quiere vengarse por su orgullo herido o que quiere ganar a toda costa haciendo trampas y utilizando a terceras personas para hacer perder y ver al otro hundido, y que además todo esto lo hace de forma encubierta, velada, sutil, presentándose ante las autoridades judiciales, los mediadores o los psicoterapeutas como la víctima de una situación que, utilizando su característico sarcasmo, nunca habrían querido. Es más, son individuos que pueden presentarse como los garantes del bienestar del menor, manifestando querer lo mejor para él o ella, acusan falsamente al otro progenitor de ser el causante del malestar, del conflicto o del rechazo por parte del hijo o de la hija, y sólo los psicoterapeutas que conozcan las dinámicas de abuso psicológico podrán detectarlo y ayudar a la víctima, ya que el progenitor víctima suele estar psicológicamente desbordado, paralizado por la indefensión aprendida o incluso relativizará algunos hechos resultado de su disonancia cognitiva. También suelen tener serias dificultades para regularse emocionalmente, cosa que el progenitor abusivo aprovecha para acusar al progenitor víctima de que está mal de los nervios o que es histérica, en el caso de una mujer, o en el caso del hombre, que es agresivo y violento. Pero lo que nos ocurría, como colectivo profesional, es que todavía hacía falta mucha difusión y conocimiento de esta lacra, por lo que se podían escapar aún en muchos casos. Afortunadamente, esto va cambiando con programas de formación especializada en violencia psicológica, por un lado, y la difusión en Internet, que facilita mucho las cosas a las víctimas, por otro. Poner a un hijo en contra del otro progenitor es una violencia que se ejerce no sólo contra el progenitor, sino también contra el propio hijo, ya que encubiertamente impide al hijo a cubrir su necesidad básica de amar y ser amado por sus dos progenitores. Aunque no es fácil que ocurra, porque los niños también se dan cuenta de las cosas, pueden darse las circunstancias idóneas que favorezcan, desgraciadamente, esta situación. Hemos de tener muy presente que factores como el tiempo de contacto con el abusador, el grado de dependencia, la intensidad y gravedad del abuso psicológico, las características de personalidad de la víctima y la presencia o ausencia de otras personas que puedan protegerla influyen claramente en la dimensión de la afectación de dicho abuso. Manipular a un hijo y utilizarlo de arma contra el otro progenitor no suele darse de un día para otro. Suele ser fruto de un trabajo perseverante e insidioso con el que el individuo psicopático, lenta y sistemáticamente, pretende salirse con la suya. Las estrategias que utiliza un progenitor de estas características son muy parecidas a las que ya conocemos por el abuso narcisista. Nombro algunas de estas estrategias que podrán darse o no en función de diversas variables, entre ellas la edad del hijo, la idiosincrasia del progenitor abusivo o el margen que dé el convenio para interpretarlo torticeramente. Por ejemplo, activar interesadamente sentimientos positivos hacia sí mismo y sentimientos negativos hacia el otro progenitor. Utilizar con mayor o menor sutileza mensajes intimidatorios o de amenaza, incluyendo el abandono o la catástrofe, sea económica, emocional, si no se sigue el camino que marca. Inducir a la confesión de actos o pensamientos que no se ajustan a lo que el abusador espera, junto con el otorgamiento estratégico del perdón para reforzar la dependencia. Aislamiento del otro progenitor y su familia mientras tiene el menor en custodia, por ejemplo, dificultando las comunicaciones telefónicas. Es aquello de, ahora no se puede poner porque está jugando con la videoconsola. Llama mañana. Controlar y manipular la información, incluyendo la manipulación del lenguaje y la mentira, para dominar no solo al menor, sino también la vida del otro progenitor. Debilitar el estado físico-psicológico del menor, cuya responsabilidad, evidentemente, atribuirá al otro progenitor. La negligencia o privación emocional y afectiva en cuanto se refiere al vínculo con su otro progenitor o amistades y familiares que no sean del agrado del progenitor abusador. La manipulación mental, fomentando un sistema de creencias maniqueo y absoluto. Este es bueno, esta es mala y sin matices. Denigrar el pensamiento crítico del menor, influyendo en la idealización de sí mismo y en la devaluación del otro progenitor. Control y manipulación a través de la economía. Por ejemplo, el perverso narcisista que da dinero a sus hijos mayores de edad para la entrada de un piso o que le abre el negocio al hijo, aportándole el capital y, con el paso del tiempo, le va exigiendo lealtad. Lealtad ciega y un posicionamiento a favor de él y en contra del otro progenitor. Es el típico chantaje de yo te ayudé, ¿eh? Recuérdalo. Si el progenitor abusivo no encuentra límites y se sale con la suya, puede imponerse como autoridad absoluta al más puro estilo líder de secta mesiánico. Querría incidir en el punto de la idealización del progenitor abusivo por parte del hijo. Recordemos que el amor que da un narcisista maligno es intermitente. Funciona bien bien como una máquina traga perras, generando una dinámica de adicción y dependencia que atrapa a la víctima. Si lo hace con las parejas, también puede hacerlo con los hijos. Con un individuo de personalidad narcisista o psicopática como progenitor, la amenaza de abandono siempre está ahí, por lo que ese hijo puede fácilmente caer en la trampa y posicionarse al lado del maltratador con tal de no perderlo. Es cuando, si hace falta, se distanciará o rechazará al progenitor del que sí tiene asegurada la estima por una cuestión de supervivencia. Asegurarse de quien lo refuerza intermitentemente no lo acabe abandonando definitivamente. A veces, esa supervivencia es aún más primaria. Me explico. Si tienen que escoger entre el progenitor fuerte el que maltrata y el débil, el maltratado, lo hará con el fuerte para no sufrir lo que sufre el débil a modo de sálvese quien pueda. Y es que muchos hijos tienen miedo, miedo de su progenitor abusador y se adaptan como pueden, pobres. Volvamos a pensar otra vez en el progenitor víctima. Si con lo que he explicado ya no es suficiente, este tiene que además sufrir la incomprensión e incredulidad de los familiares y amistades que tienen en común. Hay momentos en los que para la víctima el sentimiento de soledad es terrible. Una de las cosas más desagradables es que muchos de estos personajes depredadores y saboteadores del bienestar de sus víctimas tienen la desfachatez de dar consejos conciliadores a terceras personas, promoviendo la paz, promoviendo la concordia, predicando lo que no hacen con un discurso que les permite aparentar una imagen bondadosa ante familiares, amigos y conocidos. Estos familiares y amigos que habitualmente quieren mantenerse equidistantes y no posicionarse lo tienen mucho más difícil para creer que ese corderito inocente es en realidad un depredador sin escrúpulos. Sin darse cuenta, su equidistancia los hace cómplices indirectos del abuso psicológico dejando impune al perverso para más impotencia y desesperación de la víctima que puede acabar sintiéndose muy sola. Vamos a daros algunos ejemplos para ayudar a comprender desde la práctica. El caso de una expareja con custodia compartida en la que el progenitor perverso en este caso el padre compra unas entradas para ir a ver el sábado por la noche el equipo de baloncesto favorito de su hijo. Hasta aquí nada destacable. La particularidad es que ese partido de baloncesto se hace casualmente el fin de semana que al niño le corresponde estar con su madre. La madre tenía previsto pasar una noche tranquila con el hijo mirando una película juntos. El padre ha comprado las entradas sin consultar previamente a la madre y directamente le dice al hijo que tiene dos entradas para ese fantástico partido. Claro, la situación generada por el padre es incómoda y violenta. Fijaros, es el hijo el que tiene que pedir a la madre que lo deje ir con su padre al partido. Entonces el padre mantiene las manos limpias. Si la madre no cede será la mala a ojos de su hijo para regocijo y satisfacción del padre y además también será incomprendida por terceras personas que podrán decir a aquellos de ¿pero qué le cuesta dejar a su niño disfrutar de un partido con su padre? Aunque no sea el fin de semana que le toca no está fomentando la buena relación con su hijo qué rígida que es pues quizás sí que la madre crea problemas donde no los hay ¿eh? Pobre padre perderá el dinero de las entradas y el pobre niño no podrá ver el partido. En cambio si la madre cede y acepta aparentemente habrá tomado la decisión correcta a ojos de su hijo y de los demás pero ¿dónde está el respeto hacia ella? El padre la ha ninguneado vilmente la ha convertido en invisible y esto es una forma de violencia psicológica otra cosa lo que hace el padre es una forma de cronofagia es decir se come el tiempo que pertenecía a la madre para fomentar la vinculación con su hijo y no sólo eso y si resulta que la madre no puede llevar al hijo actividades de este tipo porque está sufriendo abuso económico por parte de su ex ¿cuántos progenitores hay que no pasan la pensión con la excusa de declararse insolventes o que han arruinado a su expareja o que la aplastan económicamente con continuas demandas judiciales más de los que nos pensamos y eso no es todo y si resulta que después de haber cedido cuando otro fin de semana la madre le pide el favor de vuelta al padre este no se lo da la acusa de desconsiderada y de infringir reiteradamente el convenio acordado es decir que haga lo que haga en este caso la madre el perverso se habrá salido con la suya si la madre cede el padre acrecentará de cara al hijo su idealización y si no cede la madre corre el peligro de ser la mala de la película otro ejemplo en una custodia compartida a semanas alternas de lunes a domingo el progenitor que está con su hija sabe que ésta lleva con síntomas de resfriado fiebre tos mocos desde el viernes por la tarde es sábado por la mañana y en vez de llevarla a urgencias para que se la mire un pediatra lo que hace es aguantar a la niña con analgésicos hasta el domingo por la tarde para decirle al otro progenitor que le entregará a la niña en la puerta de urgencias del hospital pediátrico porque no le ha bajado la fiebre y se le tiene que mirar un médico oh qué progenitor más considerado lleva la niña a urgencias pero es el otro progenitor el que se tragará a las 5 horas en la sala de espera de urgencias para que la niña sea atendida ahora bien en otras ocasiones cuando esta niña llega resfriada a casa del progenitor narcisista o abusivo este acusará al otro de no cuidar adecuadamente a su hija de no abrigarla de ser negligente de que siempre la trae resfriada y tiene que asumir las consecuencias para un padre o una madre que ama a sus hijos pero la seguridad en sí mismo ha quedado mermada no hay peor situación que ser acusado de forma insinuada o explícita de ser mal padre o mala madre el nivel de estrés que esto genera puede llegar a bloquear emocional y cognitivamente a la víctima hecho que la asume en un estado de confusión y le dificulta aún más defenderse adecuadamente y ya que hablo de enfermedades ¿cuántas veces un hijo o hija de un abusador acaba sufriendo una enfermedad? muchas desde la psicología sistémica se les puede considerar niños síntoma o desde la biologicista que somatiza en el malestar que sufre el pelo hace unos meses una amiga me decía creo que muy acertadamente que los psicópatos integrados y perversos narcisistas son patogénicos es decir son generadores de psicopatología ansiedad anorexia conductas autodestructivas depresión intentos de suicidio lo peor del caso es que abusadores acusan al otro progenitor o atención a la sutileza a la mala relación que tienen ambos por culpa del otro progenitor claro está de ser la causa de la enfermedad del menor otros ejemplos de situaciones habituales con las que se suele perjudicar al otro progenitor manipulando a los hijos con el otro progenitor consentirles todos los caprichos sin límite alguno claro el otro progenitor que por una cuestión de amor y de educación les pone límites pasa a ser el malo reconstruir el pasado de forma tendenciosa enalteciéndose el manipulador a sí mismo y devaluando al otro progenitor dar información personal del otro progenitor al hijo para posicionarlo para posicionarlo en contra o directamente difamar contra él imponerse como autoridad única y absoluta a modo de mesías imprescindible intimidando al menor diciéndole que si confía en el otro sufrirá calamidades y se arrepentirá o como ya he comentado antes ayudar a la hija o al hijo económicamente sea para estudios o la entrada de la hipoteca un negocio para luego pedirle encubiertamente una compensación en forma de alianza ante todo esto ¿qué se puede hacer? antes de nada quiero advertir que las sugerencias que pueden darse aquí son generalistas es decir que pueden ser útiles para algunas personas o situaciones y para otras no es imposible reflejar toda la idiosincrasia que hay detrás de las personas abusadoras y de las víctimas sean menores adultos o de edad avanzada y me niego a dar soluciones enlatadas y simplistas aún así pienso que algunos de los ejemplos o sugerencias que voy a hacer pueden aportar luz y recursos para afrontar algunas de estas desagradables situaciones bien los niños pequeños junto con las personas de edad avanzada posiblemente son las más vulnerables dado su alto nivel de dependencia de otras personas el problema está en que los individuos perversos se aprovechan de esa dependencia de esa vulnerabilidad aún disimulándolo con un disfraz de ayudadores y protectores para desenmascararlos a menudo basta con fijarse en el beneficio económico que obtienen de la víctima con esa supuesta ayuda y protección pero atención como explicaba Marifran Sirigoyen en una entrevista en la prensa hace unos años no es únicamente el dinero el motivo del abuso porque muchas veces el dinero le sobra el motivo también puede ser el poder es una manipulación afectiva que consiste en decir yo soy el preferido o la preferida hay un registro de prepotencia de ser el más fuerte es un juego que les excita mucho más que el dinero que se le pueda sacar muchas madres y padres temen por sus hijos cuando descubren que el otro progenitor encaja en el perfil de perverso narcisista y ven como los manipula seduciéndolos o engañándolos ante este temor que está plenamente justificado suele explicar que los niños desde una edad temprana no los bebés evidentemente tienen suficiente criterio y capacidad para discernir quien los ama y quien no siempre y cuando todavía no se haya producido un abuso psicológico grave vamos a ver un psicópata un narcisista puede aparentar que ama pero en realidad no sabe hacerlo puede seducir comprar el afecto pero no amar porque no aceptan al hijo tal cual es sino que lo premian si son y hacen como ellos esperan y castigan rechazan si los defraudan a los niños se les puede ayudar preguntándoles por ejemplo ¿y eso que te ha dicho? ¿cómo te hace sentir? aquí la educación emocional entra en juego y puede ser de gran apoyo para sortear las piedras que estos individuos ponen en el camino pero lo que está claro es que si el abusador arrasa con una campaña de denigración contra el otro progenitor es fácil que el hijo caiga en la trampa y resulte complicado sacarlo por mucha comunicación empática que realice el progenitor víctima en estos casos las medidas a tomar tienen que ser legales sin duda y ahora os voy a comentar algo relacionado con el vínculo afectivo y el apego estos personajes también pueden ser negligentes es decir que desatienden física o emocionalmente a sus hijos provocándoles un sentimiento de abandono que pueden compensar artificialmente con cosas materiales esto del amor es importante porque es una forma de referirnos al vínculo afectivo que se establece con el hijo los seres humanos estamos programados para vincularnos a las figuras de apego estas figuras son las que en teoría nos tienen que dar protección y seguridad es complicado que un narcisista o un psicópata pueda ofrecer de forma continuada y consistente en el tiempo un apego seguro a sus hijos cuando estos son víctimas directas o indirectas del abuso y esto los niños las niñas lo notan notan quien les da seguridad afectiva y quien no quien empatiza con ellos aunque esto no sea garantía de éxito aquí es donde estos personajes suelen tener la batalla perdida el progenitor sano y que puede amar ofrecerá a sus hijos algo que necesitan mucho más que unas entradas al partido de baloncesto seguridad confianza comunicación asertiva aceptación incondicional y validación se sea tal cual se es límites muy importantes límites firmes pero amorosos compasión empatía comprensión de sus sentimientos incluso el enfado y la rabia la comprensión de sus necesidades escucha desde el corazón diálogo constructivo es decir que el progenitor sufriente tiene oportunidades y posibilidades para revertir la situación provocada por el progenitor abusivo aún así quiero insistir que todo esto solo será viable si el menor no ha sufrido aún un abuso psicológico grave en el que ya esté alienado tengamos en cuenta que el funcionamiento de las sectas y de estos progenitores de personalidad psicopática es muy parecido hay psicópatas integrados que organizan la familia como si de una secta se tratara con las nefastas consecuencias que supone para quien no acate el camino que marcan bien ahora voy a hacer unos apuntes sobre tema de custodias y juicios a veces pensamos en la lucha judicial como la única opción para proteger a los menores en ocasiones es lo más adecuado pero en otras es una forma de alimentar al monstruo narcisista que suele tener más capacidad económica y sobre todo tiene muchos menos escúrpulos en los casos de divorcio si el convenio es justo y adecuado y el menor no está en peligro grave y evidente suele ser más conveniente fomentar un apego seguro con nuestros hijos que entrar en una batalla judicial esto lleva que como padres quizás nos conviene hacer un poco de terapia para reparar si es el caso las heridas afectivas que arrastremos de nuestro pasado y poder establecer un buen vínculo con nuestros hijos de hecho es lo que los hijos necesitan valoran y les nutre en las ocasiones que no hay otro remedio que entrar en batalla judicial conviene estar bien asesorado legalmente y es conveniente tener abogados conocedores del perfil psicopático y su modus operandi y tener pruebas que justifiquen la petición que se haga al juez y que hacemos que ocurre cuando vemos que la hija o el hijo hacen como el progenitor abusivo a veces vemos que los niños preadolescentes o adolescentes tienen actitudes y comportamientos que se parecen a las del progenitor narcisista y nos saltan todas las alarmas antes de continuar en este punto vuelvo a insistir en que nos tomemos los comentarios que hago como generalistas y que cada caso tiene que atenderse de forma concreta e individual bien sabemos que los hijos aprenden de los modelos que hay en casa y en el colegio y esto puede ser una amenaza para ellos si se dedican a repetir patrones e imitarlo por una necesidad de pertenencia o de identificación con el abusador son formas de relacionarse que si no se les ponen límites a tiempo pueden derivar en un patrón de funcionamiento basado en el maltrato pero también hay muchos hijos los compadres abusadores que no han repetido esos patrones sino todo lo contrario o bien lo han hecho durante un tiempo y luego conscientes del daño que sufrieron y que han hecho sufrir han dejado de repetirlo pero lo que está claro es que si no tienen un modelo alternativo las probabilidades de afrontar situaciones de manera sana y empática se reducirán dicho esto ante esa hija o hijo que se comporta como su progenitor narcisista conviene que no entremos de buenas a primeras en pánico hay que tomar perspectiva y darnos un tiempo de observación es importante que sepamos que a menudo no es que los hijos se parezcan al progenitor narcisista sino que es el narcisista el que se parece a un crío o a un adolescente inmaduro lo explico hasta los 23 25 años el cerebro humano no acaba de madurar es decir que no se han establecido todas las conexiones entre las distintas regiones cerebrales hemos de tener en cuenta que el córtex prefrontal la área de aquí la encargada de la reflexión del juicio social del control de los impulsos y sus conexiones con el sistema límbico que es el encargado de las emociones no están del todo desarrollados lo que supone que algunos niños y adolescentes tengan dificultades en el autocontrol en la capacidad de ponerse en la piel de los demás dificultades en la toma de decisiones emocionales son impulsivos experimentan sin atender las consecuencias además se están convirtiendo los adolescentes en individuos separados de sus progenitores por lo que el rechazo las broncas o el aislamiento respecto a los progenitores son dentro de los límites normales en esta etapa de desarrollo necesitan límites y normas y por mucho que quieran su espacio conviene que compartan algunos con el resto de la familia por eso me gusta explicar que no es que los hijos adolescentes se parezcan a la madre o al padre narcisista sino que es el progenitor narcisista el que se parece al adolescente egoísta individualista con miedo al rechazo con un ego frágil a medio construir con cierta tendencia a proyectar con serias dificultades en mentalizar lo que hemos de hacer pues es acompañar y orientar al adolescente en su proceso de maduración con los límites valores y educación que pueda ir necesitando predicar con el ejemplo es mucho más conveniente que los sermones y ni se os ocurra decirle a un hijo o una hija es que te pareces al narcisista de tu padre o de tu madre ni cosas por el estilo ¿vale? bien, dicho esto no podemos descartar que ese hijo o esa hija tenga unas características genéticas que lo predispongan a la psicopatía entonces las medidas a tomar van a tener que ser otras sigo con este punto aunque sea paradójico y ya lo he comentado antes a menudo hay víctimas que se vinculan fuertemente a la persona que abusa de ellos llegándolos a idealizar este fenómeno conocido como identificación con el agresor tiene varias causas entre ellas el sobrevivir aliándose a la parte con más fuerza y poder en estas situaciones de idealización conviene evitar las críticas descarnadas al progenitor idealizado por mucha rabia que nos dé o emitir juicios de valor del estilo te está manipulando con eso no se consigue más que ponerse a los hijos en contra es más conveniente atender con escucha activa mostrar interés por sus opiniones y ayudarlos a identificar los sesgos y racionamientos falaces también apelar a un espíritu crítico a la reflexión darles información por qué no darles el propio punto de vista de cómo uno ve las cosas empatizando con esa idealización también pero sugeriendo puntos de vista alternativos con cariño aceptación y al mismo tiempo firmeza porque debemos ser intransigentes con todo lo que sea o huela a desprecio intimidación culpabilización o tergiversación de la realidad de todos modos soy consciente que estas sugerencias no siempre funcionan a corto plazo porque algunos hijos optan por no hablar del progenitor abusador precisamente para no tener que reflexionar ni tener espíritu crítico ni ver otros puntos de vista en definitiva para no entrar en disonancia cognitiva por lo que lo que os he sugerido puede no servir para nada a corto plazo tengamos en cuenta que la idealización no es más que un mecanismo para llenar algo que falta y al mismo tiempo para no sentir el dolor que genera aceptar que eso idealizado no existe en realidad si a un adulto ya le duele imaginaros lo que significa para un hijo tener que aceptar que su padre o madre no lo ama o que es una persona mala los hay que no pueden tolerar esa realidad de buenas a primeras y necesitan su tiempo antes os he mencionado el tema de los juicios las custodias ahora vuelvo si hemos empezado hablando sobre el síndrome de alienación parental considero interesante acabar haciéndolo brevemente sobre el papel de la justicia y los convenios reguladores de custodia pienso que si lo comparamos con lo que sucedía hace 30 o 40 años ahora hay más conciencia que de los errores se aprende y se procura cada vez más por el bienestar de los menores de todos modos el ámbito judicial también necesita actualizarse y conocer este tipo de perfiles como la justicia se basa en los hechos no en las características de personalidad si no hay hechos constitutivos de delito y que se puedan demostrar cómo se puede defender judicialmente la víctima el comprar unas entradas de baloncesto para un sábado que no le corresponde estar con su hijo eso no es delito a pesar de que nosotros sepamos que es una pieza más de la maquinaria de acoso moral que ejerce el perverso a pesar de que lo que pretende la justicia es proteger muchas víctimas sienten lo contrario un total desamparo disponer de un convenio regulador adecuado a las circunstancias podrá ser útil para dar menos margen a los progenitores psicológicamente abusivos si no se ha podido demostrar maltrato a menudo lo más conveniente es la custodia compartida aunque esto lo digo con la boca pequeña porque echa la ley echa la trampa muchos de estos individuos abusivos se dedican a incumplir continuamente los acuerdos que no les convienen y sería mucho mejor que la custodia fuera para el progenitor no abusivo por esto a menudo es una buena idea ir recogiendo pacientemente pruebas que vayan demostrando el abuso psicológico al que se está siendo sometido aunque sea difícil y tedioso los abogados y los jueces solo les interesa lo que sea considerado delito y se pueda demostrar recoger pruebas y cruzar los dedos para que les hagan caso suele ser también una manera efectiva de proteger al menor y protegerse a sí mismo de un progenitor abusivo en los casos en los que todavía se está en el proceso de negociación de dicho convenio conviene evitar ceder derechos creyendo que con buena voluntad el progenitor abusivo aflojará la tensión y se evitarán conflictos mayores el narcisista maligno el psicópata integrado como queráis llamarlo considerará ese ceder no como un acto de buena voluntad cediendo también para llegar a una concordia sino que lo verá como un acto de debilidad y lo aprovechará para extorsionar aún más el psicópata piensa en términos de ganar y perder y no solo quiere ganar él o ella sino que quiere gozar haciendo perder a su víctima por eso hará todas las trampas que estén a su alcance es un depredador arrasará con tal de conseguir lo que quiere sin importarle los daños que provoque a los demás no sabe lo que es la compasión y menos aún con su orgullo herido aquello que hacen algunas personas de buena fe de venga va para evitar más malestar a nuestros hijos aparte del divorcio que ya es mucho no quiero peleas le doy el piso el coche grande la segunda residencia pero que me deje tranquila con los hijos ya me espantilaré cuidado porque eso se convertirá en que esa persona de buena fe acabe quedándose sin recursos económicos y que una vez su expareja perversa tenga todo ese poder acabe yendo a por lo que más quiere la víctima sus hijos con esto quiere decir que conviene asesorarse bien legalmente que sea el asesor legal quien discuta quien negocie y se pelee con el psicópata que para eso se les paga tienen que estar preparados tener estómago conocer el perfil y no suelen servir los asesores mediadores y de buena fe que piensan que cediendo todo irá mejor no con estos personajes psicopáticos no va a irá mejor más que nada porque pretender evitar un conflicto a corto plazo para no afectar a los hijos suele ser con un perverso de por medio abrir las puertas a un conflicto peor a largo plazo en los procesos de negociación del convenio también se debe ir con mucho cuidado con las estrategias de seducción por parte del perverso lo que llamamos hovering que cuando se ven un poco acorralados o acorraladas y anticipan que pueden perder el dominio hacen propuestas del tipo quedar los dos para hablar quedar juntos con los hijos para que vean que tenemos buena relación recordar los buenos tiempos y que podría haber alguna posibilidad de volver por el bien de los hijos me ha dado cuenta de que te quiero todo esto son solo estrategias para ganar tiempo desestabilizar y hacer bajar las barreras de defensa de la víctima para finalizar otro recurso al que se puede acceder en el caso de que constatemos que el menor está siendo manipulado de forma grave es recurrir al psicólogo Florens dentro del ámbito de la psicología hay varias especialidades y una de ellas es la de psicología jurídica y forense son los profesionales de la psicología que realizan las evaluaciones y peritajes psicológicos que permitirán determinar qué ocurre con el menor los psicoterapéutas por ejemplo no hacemos este tipo de informes periciales aún así se debe ser prudente porque los procesos judiciales son los jueces los que solicitan a petición de la parte interesada dichos peritajes evitando así que el périto se aparte y se considere que su informe pueda tener pueda ser tendencioso o a favor de quien lo solicita de todos modos la presunción de profesionalidad y buena práctica está por delante y quien necesite un informe de este tipo puede recurrir al colegio oficial de psicología de su comunidad o de su país para encontrar al especialista al psicólogo especialista en psicología jurídica y forense bien esto es todo ha sido largo espero que os haya gustado interesado y nos vemos a la próxima chao y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video